De otra parte, Luisa González dice que ahora existe corrupción institucionalizada. Vamos a ver. La corrupción existe hasta en el Vaticano. El Papa al llegar encontró casos de corrupción. Pero vamos a diferenciar. Una cosa es casos de corrupción y otra cosa es corrupción institucionalizada. Médicos se han acercado a mí y me han dicho, por Dios, las compras públicas. Estuve en este cargo, tuve que renunciar porque me pusieron de todo enfrente y yo no quería ser parte de eso. Ahora existe corrupción institucionalizada. No puedes sacar tu cédula, no puedes sacar tu pasaporte si no hay una coima. Antes, como era en el gobierno de la Revolución Ciudadana, tú ibas y exigías. Y si no, te daban un trato digno. Twitter, un tuit a Rafael Correa, presidente de la República. Y vaya a ver cómo se movía el gobierno. Ahora no puedes quejarte con nadie. A eso tenemos que atacar. Eso es corrupción institucionalizada. No somos un país de corruptos. Hay que volver a poner orden. Y a esos malos elementos tienen que responder por sus actos. Tenemos una UAFE. Que se investigue los recursos. Veamos si sus gastos corresponden a su sueldo. Hay justicia. Bueno, denunciémoslo. No nos podemos quedar callados ante un caso de corrupción. No podemos ser parte. Para mí aquí hay tres factores fundamentales. El sector público, sí, que es corrompido por un corruptor que viene del sector privado. Pero también existe la sociedad. Si sabemos que una persona es corrupta, que es vecino nuestro, que vemos que sus condiciones de vida han cambiado, que no corresponde a su salario, que sabemos que está en casos de corrupción, no lo aceptemos dentro de nuestro círculo. No puede ser ejemplo en la sociedad. Debe sentir el rechazo. Todo lo negativo, todo lo que no tiene principios, no tiene valores, también afecta y destruye la sociedad. Tenemos que poner un freno. Pero nosotros también, como ciudadanos, tenemos que asumir parte de esa responsabilidad. No porque tenga un cargo de poder, no porque tenga dinero, no podemos integrar a nuestro círculo que nuestros hijos crezcan viendo que ser corrupto es bueno o es normal. No. Y la justicia tiene que funcionar. No por influjo psíquico, sino porque hay pruebas, pruebas claras, como el caso de una Papers. Luisa González destaca que durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, la gente podía exigir un trato digno en el sector público. Y más si Rafael siempre estuvo vigilante de que exista respeto hacia el pueblo. A mí me consta. Ese respeto que es necesario, ese respeto que lo necesitamos, ese respeto que con todo respeto a ese Guillermo Lazo y a ese Moreno y a ese Trujillo les hizo falta porque no supieron hacer respetar al pueblo. El pueblo les dice de todo. Vayan a las calles y hablen de Moreno y verán cómo les dicen ese podrido. Hablen de Lazo y verán cómo les dicen. Hablen de Trujillo y verán qué le dicen. Porque al Ecuador ya nos cansó esto. Los ecuatorianos estamos cansados de todos los días tener la misma situación. Gracias que ya viene la revolución y al fin retomaremos la patria.